Y como me dijo que quería maciza con cuerito, surtida y uno de buche, que comienzo a gritar, ¡Dime taquero! ¡Dime taquero! Ejem, ejem, bienvenidos a su programa, Marionetas, conducido por un servidor auxiliado por el buen Bob. Este día tenemos no uno, sino tres invitados especiales, para los cuales les pido no un aplauso, sino que guarden bien sus carteras. Con ustedes, Ulises Ruiz, Fidel Herrera y Mario Marín. ¿Y ahora? ¿A ustedes qué los trae por aquí? Mario, venimos a denunciar un delito. Ah, chis, achis. ¿A poco se van a ir a entregar a la Fiscalía de Delitos Electorales? ¡No lo puedo creer! ¡Por fin! No, Mario. Queremos denunciar que nos espían. Han grabado nuestras conversaciones telefónicas. ¡Eso es ilegal! ¡Es inmoral! ¡Es inadmisible! Lo que es ilegal, inmoral e inadmisible, es que ustedes como gobernadores estén desviando recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Eso es otra cosa, Mario. Aquí hay un delito. El de ustedes. Y un delito grave. El de ustedes. Un delito que lastima a toda la sociedad. El delito que cometen es el que lastima a la sociedad, que ilusamente creía que ya no existían priistas como ustedes. Parecen sacados de la película La Ley de Herodes, me cae. No, no, Mario. Lo grave es que ya no se puede hablar por teléfono a gusto. ¿Cómo vamos a coordinar las campañas de nuestros delfines? ¿Quién se encargará del reparto de recursos públicos para comprar los votos que tanta falta nos hacen? Ni modo de dejarle la decisión a los ciudadanos, Mario. Son unos niños que por eso nos eligieron como sus gobernantes. Para que los guiemos a la prosperidad. Y les quitemos preocupaciones tontas. Como esta de ejercer libremente el voto. A ver, ¿pa' qué quieren? Oigan, ahí les hablan sus candidatos. Ya, lléguenle, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¡Mi cartera! ¡Agárrenlos! Bueno, en lo que consigo mi cartera de regreso, vamos a hacer un enlace hasta Sudáfrica con Nicanor. Sí, Osmario. Ahora sí que te luciste. Ya que mandarme a Sudáfrica para reportar desde acá, sí que fue un detalle. Aunque si me hubieras dado entradas para el HUD, hubiera sido un detallazo. Y bueno, hablando ya de la chamba, en un acontecimiento insólito y de consternación general, a estas memitas holandesas las detuvieron y las metieron al botellón. Que es que por traer las minifaldas naranjas. Mas sin embargo, Mario, las autoridades dijeron que la detención se debió a que las minifaldas se las había regalado una cervecera que no tiene contrato. Y ahora, la indignación cunde por todo el continente negro. De hecho, ya hay quienes le quieren echar a los organizadores a la Profeco. Y es que, no se vale andar ocultando y encareciando los artículos de primera necesidad en Mario. Seguiremos reportando. El Nicanor, Jueras. Y en nuestra sección de cine, hoy toca una super película. Toy Story 3. Después de 11 años de espera, la trilogía de los juguetes que cobran vida cierra en una nota alta, con la que a mi parecer, es la mejor de las tres cintas. Pues además del buen humor, también hay momentos de harto sentimiento. Yo lloré dos veces. Con eso les digo todo. La historia es buenísima. Con todos los elementos que hicieron clásicos a los dos anteriores, como Buzz Lightyear pensando que es un guardián espacial y no un juguete, y los juguetes perdidos que deben de regresar a casa de las maneras más inverosímiles. Además, la versión 3D está impactante. Y por si fuera poco, el corto anterior a la película, que se llama Día y Noche, es de lo mejor que ha hecho Pixar en ese rubro. No dejen de verla en pantalla grande y en tercera dimensión. ¡Vale la pena! Y antes de que me vuelva a entrar el sentimiento, mejor hasta ahí le dejamos por esta semana. Los esperamos el próximo miércoles. ¿Cómo estuve?